Yo firmé el acta en disconformidad por lo que estábamos mencionando antes, que había posibilidades de acercar la documentación sin llegar a la medida del allanamiento y además, bueno, como todos podemos estar conformes o disconformes con una actuación, ustedes pueden quedar conformes o disconformes con esta rueda de prensa y cada uno tiene libertad para poder expresarlo, nos fuimos disconformes de la rueda de prensa y no por eso hay una falta de respeto o un no reconocimiento de las instituciones, todos somos libres de poder expresar y yo a la hora de firmar me pareció que era bueno dejar constancia, pero haber acatado todas las indicaciones y aportado todo lo que se nos solicitó, no es que yo dije de ninguna manera se va a llevar esto adelante, sino simplemente ofrecé mi disconformidad. A quien corresponda la respuesta, la investigación interna que llevó la Iglesia respecto a este hecho denunciado oportunamente en Valle Fertil, ¿condice con la investigación que hoy está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal? ¿Han detectado tal delito ustedes? Yo la verdad que no sé porque no sé qué es lo que se está desarrollando en el juicio, yo no podría hacer un... Hay una investigación, no hay un juicio que no había abierto, sino que hay una investigación de previa respecto a un delito contra la integridad sexual. ¿Dice con la investigación interna de la Iglesia, monseñor? Yo no le puedo decir porque no quiero entorpecer la investigación que se está llevando adelante, nosotros hemos aportado lo que teníamos como elementos y será ahora la justicia la que tenga que determinar si lo que teníamos nosotros es poco, es mucho, o cuáles son los alcances. Eso ya no corre por cuenta nuestra. ¿Cuál es la situación actual? ¿La investigación que dicen ustedes es por un delito contra la integridad sexual? Claro, sí, sí, por eso, es lo que nosotros hemos recibido como denuncia y a partir de eso, bueno, la investigación que está haciendo ahora el Poder Judicial tendrá que arrojar luces... ¡Gracias! ¡Gracias!